Ya, 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 sí, 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 la conexión Colombia-Cuba, tú sabes quiénes son Yeah, inqueñuella conciencia, cómo no perderme entre tanta diferencia No es que sea un problema de mi vida ni mi esencia Es solo que a veces pierdo hermano la paciencia Pero no la quiero perder y en mi existencia Solo la dibujaría ella aunque me duela Porque ya analice mi camino hacia la meta Tiene sus reflejos impregnados en mis letras Pero no la quiero perder Estoy cansado del odio, el rencor y todas esas cosas Y a veces hago prosa pa' contrarrestar a la chismosa Lenguas venenosas como el aguijón de escorpión rojo Hoy que la gente te miente que está viéndote a los ojos La falta de conciencia que los tiene visco Las menores casi van en traje baño pa' las discos Cada vez más duro el mundo, cada vez más inseguro Los errores del presente van destruyendo el futuro más duro Yo por mi parte me concentro y vivo Buscando en la vida solo lo sano y lo positivo Mi familia, mi mundo, mi espacio es todo lo que influye Los años te enseñan, si no te enseñan te destruyen Difícil pero cierto, no hay que ser experto Pa' saber que siempre hay alguien tratando de coderte muerto Que hay quien pierde todos los ojos con tal de ver otros duertos Te aconsejo siempre que andes con los tuyos bien abiertos Nene, que no conviene mandarse, ponerse fruto Comportarse como un simple chamaco del instituto Diminuto, tantos problemas te parten el alma Que es mejor pensar un poco y coger la vida con calma Yo, las tropizones te impone con condiciones Que las frustraciones no pongan borrosas tus visiones No hagas nada para quedar bien con gente sin nociones Vive digno pa' que sientas orgullo de tus canciones Hay un mañana y decepciones darán paso a tu calma Dolores cesarán dándole lugar a tus mantras Mientras la paciencia se va a desbordar de ganas Esperar para luego seguir sin complicaciones muy buenas Hacer la vida te hace tropezar en ocasiones varias No tomes lo que pareces, hermano, hasta la paz tiene armas Aprendes o aprendes o la existencia te enseña Colpes no es el que todo lo tiene Piensa primo y sé más noble Los años te enseñan a valorar a tu familia A pensar cuando estás solo en que no hiciste lo que debías A quererte más a ti mismo y a hacer de tus días Poesías, a fortalecerte como persona y como yo amar a mis melodías No compares una situación extrema con dolor Como consejo es necesario algunas veces sentir temor No compares un problema con una traición del corazón Que las horas sí son leales y el tiempo te dará solución Claro, eso lo sé y lo he vivido Lo he sentido en carne propia como también sentí el olvido Avanza y poco a poco sentirás alivio Pero quien dijo que sería fácil andar por el camino Puede que en ocasiones pienses en desfallecer En prolongar más tus acciones e irte para jamás volver Pero también por otro lado puedes guerrera y sentirte bien Caminando a tu velocidad pero sin rendirte y retrocederme Explíqueme ya conciencia Cómo no perderme entre tanta indiferencia No es que sea un problema de mi vida ni mi esencia Es solo que a veces pierdo hermano la paciencia Pero no la quiero perder Y en mi existencia solo la dibujaría ella aunque me duela Porque ella es la luz en mi camino hacia la meta Tiene sus reflejos impregnados en mis letras Pero no la quiero perder ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.